el hipismo es un deporte inigualable que brinda emociones incomparables y desde este instante para ustedes al aire el programa en sintonía con la previa y pica un espacio donde escucharás los pronósticos que marcan la diferencia y muchas informaciones más residimos al hombre de quilates antonio gil y su equipo grandes ligas bienvenidos una vez más a tu programa radial inigualable en sintonía con la previa y pica como siempre bajo la dirección y producción de margaret álvarez la parte gráfica y tecnológica daniela molina el agradecimiento primordialmente y principalmente a nuestro dios todopoderoso por la posibilidad de brindar lo mejor para ustedes en lo que se refiere a este fin de semana de hipismo venezolano valencia y la rinconada me acompaña como siempre el consecuente el grandes liga de lujo francisco martínez y quien tiene el agrado y el gusto un servidor antonio gil ya estamos listos para compartir lo mejor lo que usted necesita informaciones de lujo que busquen marcar la diferencia en nuestro hipismo nacional y no se la pueden perder semana a semana aquí en sintonía con la previa y pica de una vez vamos a comenzar con todos los hierros viene con todo mi hermano mi buen amigo el hombre de estuvo cheverísimo francisco martínez adelante hermano saludos a todos los oyentes de en sintonía ganadora con la previa y pica el programa de mi hermano y de mi amigo antonio gil quien les habla francisco martínez el hombre grande del estuvo cheverísimo listo ya para brindarles ustedes la mejor información la que ustedes necesitan y requieren para hacerse ganadores en el difícil juego de las mayorías esta semana en jornada doble valencia el día sábado retomando las acciones allá en el cabriales y el día domingo como ya es costumbre en el hipódromo la rinconada nueve carreras en valencia vamos con lo que será la línea cheverísimo de esta semana en el difícil hipódromo de valencia va a correr en la tercera válida y se trata de la número 6 queen elena número 6 luego de participar en una carrera de corte selectivo incluso considerada ella como una de las grandes favoritas de la prueba regresa a su lote y pensamos que en esta condición en que se encuentra esta yegua ella ahora en un lote inferior debería estar resolviendo a su favor la número 6 queen elena línea cheverísimo de la presente semana en la tercera válida para el juego de las mayorías allá en valencia luego el datazo cheverísimo lo hemos escogido en la cuarta válida y se trata de la número 5 casilda zafra luego de ganar esta yegua anda en óptimas condiciones su vida del lote lo hizo en una de manera extraordinaria y luego en una carrera en la que se pensaba incluso podía ser la ganadora tuvo muchos tropiezos inclusive su jinete rodó allá en el poste de los 500 y no pudo terminar la carrera ahora regresa luego de un pequeño descanso la yegua anda muy bien cuidado con la número 5 casilda zafra en la cuarta válida es el datazo cheverísimo para esta semana ya en la sexta válida hemos escogido el especial de cierre cheverísimo el número 12 consulato número 12 con la monta de este jinete garcía este caballo puede sorprender en este parejo lote siempre las últimas válidas difíciles y complicadas en valencia esta no es la excepción cuidado con el número 12 consulato número 12 como el especial de cierre cheverísimo para el hipódromo de valencia y desde allá de valencia nos venimos hasta la rinconada para que el día domingo nos encontremos que en la quinta válida para el juego del 5 y 6 tenemos la línea cheverísimo un ejemplar al que le venimos haciendo seguimiento permanente la última vez lo indicamos con características de línea la carrera se le presentó a los velocistas de la misma como fueron barry white y de mayo el remato como como de costumbre pero no alcanzó la carrera ahora vuelve a su lote va por un buen punto un buen puesto de pista y nosotros pensamos que ahora sí el caballo compadre chus número 3 estará poniendo su nombre y su número al tope del marcador en la quinta válida el número 3 compadre chus número 3 línea cheverísimo en la quinta válida para el juego del 5 y 6 y el datazo cheverísimo que correrá como especial de cierre al mismo tiempo será la número 2 miss maría daniela en la última válida tengan mucho cuidado con esta yegua es cierto que corre seguido porque lo hizo la semana pasada precisamente en la sexta válida para el juego del 5 y 6 pero esta llegó a mis maría daniela corrió en ganadores de una y llegó cuarta a cuerpo y medio de las ganadoras de una ahora luis martín luego de esta carrera la baja otra vez a perdedores y la corre seguida están buscando ganar con mis maría daniela y puede ser en la sexta válida es la oportunidad de triunfo de esta llegó a mis maría daniela número 2 que la hemos indicado entonces como el datazo cheverísimo y el especial de cierre al mismo tiempo para la sexta válida para el juego del 5 y 6 muchas gracias a todos por su atención continúen con muchísima más información acá en sintonía ganadora con la previa épica y queden todos ustedes con antonio gil muchas gracias francisco como siempre luciéndose con esas informaciones de lujo que buscan ese gran norte de los buenos dividendos claro que sí si ustedes desean escuchar grandes favoritos no es aquí aquí buscan los buenos dividendos las informaciones de lujo que en alto porcentaje buscan marcar la diferencia y en nuestro historial lo hemos demostrado con hechos pueden haber semanas flojas pero no pueden descuidar nuestra orientación valiosa orientación de lujo aquí en el canal de youtube sintonía ganadora el canal del hipismo venezolano quiero recordarles que esta semana tendrán disponibles las ediciones número 137 para valencia y 138 para la rinconada de la previa y pica tu orientación digital ganadora le ofrezco disculpas porque ya a partir de este día jueves muy temprano la podrán descargar ingresando a triple w punto sintonía ganadora punto blogspot.com o me la solicitan vía whatsapp más 58 426 418 5141 antes de continuar con las orientaciones de lujo quiero invitarlos a aquellos que les gusta invertir en el mejor béisbol del mundo en la mayor y béisbol quieren asesoría profesional de lujo yo las tengo para ustedes y sin duda usted la puede constatar la puede comprobar en mi trayectoria como pronosticador de esta forma los invito a que me apoyen y sigan mi nuevo canal youtube béisbol con antonio gil allí de lunes a sábados les subo un programa muy temprano en sintonía con la gran carpa aquí en la caja de descripción le voy a dejar el link para que se suscriban a mi canal youtube béisbol con antonio gil y no se pierdan de lunes a sábados el programa que busca sacarla de homerón en sintonía con la gran carpa los espero en el canal de youtube béisbol con antonio gil ahora sí ya estamos listos vamos con todo imponentes así es el imponente de esta semana mejor dicho los imponentes de esta semana porque son para valencia y la rinconada tenemos dos jornadas interesantes y bueno vamos a indicar nuestros imponentes a tomar nota en valencia lo que será la primera válida para el 5 y 6 valenciano nuestro imponente lo va a defender con todo el número 3 caribbean son del número 3 este ejemplar en estos 1400 metros debe ejecutar un corto remate fenomenal y además puede brindar un gran dividendo así que caribbean son del número 3 va a defender mi imponente valenciano y en la rinconada en lo que será la cuarta válida para el 5 y 6 un imponente de lujo me gusta mucho este ejemplar para vencer prueba nada sencilla muy pareja 1400 metros pero creo que en esta oportunidad sin problemas el número 9 doctor sotelo debe marcar la diferencia en los metros finales esperemos que hay melugo le ponga empeño como siempre le pone por supuesto pero que no tenga inconvenientes en carrera con este ejemplar que corra sin tráfico y de seguro va a obtener una gran victoria así que doctor sotelo número 9 va a defender el imponente de la semana bueno mi gente quiero recordarles que me pueden seguir en la red social twitter arroba antonio gil guión bajo uno también en instagram en la misma dirección arroba antonio gil un disco uno los espero con buena vibra los kilates de la semana así es los kilates de la semana vamos a ligar con todo este fin de semana 23 de abril en valenci 24 de abril en la rinconada dos jornadas muy interesantes de competencias de nuestro hipismo nacional mis kilates de la semana tomen nota para valencia en lo que será la segunda válida para el 5 y 6 el ejemplar número 2 flecha montón creo que este ejemplar y sin duda alguna pienso que debe ejecutar una gran carrera 1700 metros con un buen corto remate el jinete colina debe aprovechar y marcar la diferencia incluso me da para que este ejemplar pueda vencer cómodamente esta distancia de 1700 metros así que el número 2 flecha montón en la quinta va a defender mi quilate de la semana valenciana y en la rinconada tomar nota porque si en la tercera válida este me gusta una barbaridad con el yankee si con jan carlos rodríguez experiencia pura en la silla el número 13 racing icons este ejemplar por fuerista debe ejecutar un gran remate corto en estos 1200 metros el quilate de la semana en la rinconada racing icons número 13 bueno mi gente continuamos y ya ingresando a la recta final de nuestro programa de esta semana recuerden que es muy importante para nosotros su apoyo suscríbase al canal youtube sintonía ganadora y no se pierdan todas las semanas en sintonía con la previa y pica antes de continuar quiero recordarles que mi asesoría profesional solo para la rinconada bolívares 10 semanal que vas a recibir un audio explicativo con los detalles de cada competencia que espero por supuesto esos tres especiales de quilate esta semana vamos con todo y las marcas en orden de preferencia por tan solo bolívares 10 usted me escribe al whatsapp más 5 8 4 26 4 18 5 1 4 1 una asesoría de lujo para que usted marque la diferencia líneas inigualables y de la larga y pica así es la línea inigualable de esta semana para valencia y para la rinconada bueno ni hablar como me gusta en valencia en lo que será la quinta válida para el 5 y 6 una gran línea inigualable 1300 metros la número 6 a casi así con briseño esta yegua me gusta para vencer y abonar un gran dividendo así que a casi a número 6 va a defender mi línea inigualable valenciana y en la rinconada realmente una línea de lujo sin duda alguna de verdad que me gusta mucho abriendo el 5 y 6 este ejemplar ahora un poco olvidado primera válida para el 5 y 6 este número 1 el gran sol dinero si con daniel hernández creo que una monta adecuada por un ejemplar nada sencillo de conducir y en estos 1200 metros vamos a comenzar el 5 y 6 en la rinconada con una línea inigualable de la previa y pica el número 1 el gran solinero muchas gracias por su atención los esperamos la próxima semana una vez más en tu programa en sintonía con la previa y pica bendiciones para todos siempre buena vibra